Cuatro del primer tiempo, hay córner, pernacional, punta izquierda, va a levantar Ocampo con derecha, subió Martínez, subió Corujo, subió Marchal, está Bergesio, se mete también Armando Méndez a buscar el envío, a ver cómo llega el centro que va a venir por parte de Ocampo, insisto, pronto Brian, Ocampo y el centro, primer palo, lindo, ¡oh! ¡Corujo! ¡Gol! 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 ¡Nacional Corujo! Levantó Ocampo desde la izquierda, pensé que caía en el primer palo, pero por el segundo finalmente, se agacha para conectar el 21, Corujo, zaguero y goleador, pasa a ganar Nacional, 5 del primer tiempo, Nacional 1, Liverpool 0, Corujo. Es una buena pelota la que termina metiendo Ocampo, y es toda una definición lo que dijo Lali en el relato, no tiene ni qué saltar Corujo, es más, se tiene que inclinar hacia abajo, se tiene que agachar para tomar contacto con el balón, es insólito, si hay a uno que no podés perder adentro del área, es a Corujo, un buen cabezazo, la manda a guardar, Nacional que quería el protagonismo, muy rápido en el partido se pone a ganar. Nacional salió a matar y empezó a matar, antes del córner iba a decir, no puede marcar en zona Liverpool, marcó en zona, libre Vergencio, libre Corujo, gol de Corujo. Golazo de Cololó.